El día de hoy este videito fue un videito improvisado de momento, pero yo tenía que compartir esto con ustedes. Quiero hoy darle las gracias a cada uno de ustedes, a los que me han dado la oportunidad y se han suscrito a mi canal. Porque hoy llegamos a los mil suscriptores. Entonces estoy muy contenta, muy agradecida con todos. Gracias, gracias, gracias. Hoy llegué a mis mil suscriptores. Gracias a Dios primeramente por darme la oportunidad, la gracia. Estoy hasta un poquito nerviosa porque recién ahorita estuve mirando el teléfono y vi que tenía ya mis primeros mil añorados suscriptores en mi canal. Así que gracias a cada uno de ustedes, los que me han visitado, los que han visto mis videos. Los que se han suscrito a mi canal, porque de verdad que me han apoyado mucho, me han incentivado, me han motivado. Pues a seguir haciendo videos, porque cuando tú ves que las personas miran tu contenido, que las personas deciden suscribirse, pues te dan deseos de seguir haciéndolo. Así que le doy muchas gracias a Dios por esta oportunidad, por este pequeño espacio que he podido crear. Pues espero poder servirles de algún tipo de ayuda, de motivación, brindándoles siempre mis ideitas y las cositas que hago en mi hogar. Porque mi canal es un canal de blog, de las cosas que yo hago diariamente en mi casa, de las cosas que me gustan. Pero bueno, el motivo principal de esto es, les decía, el motivo principal de esto es que estoy celebrando mis primeros mil suscriptores. Entonces, me costó seis meses llegar hasta aquí. Sí, llevo seis meses que abrí mi canal. Gracias una vez más por estar aquí, por darme la oportunidad. Estoy agradecida con Dios primeramente. Yo puse esto en las manos de Dios. Yo soy súper tímida para... No para hablar, soy buena conversadora, me gusta tener amistades, todo eso. Pero soy un poco tímida con las cámaras, así que esto ha sido un reto para mí. Desde el 2017 quería abrir mi canal y lo vine a abrir en el 2023. Así que ya ustedes saquen cuenta por ahí. Quería compartirles esto. Espero seguirme animando, seguirles trayendo contenido de su agrado. Así que tengamos un poquito de paciencia porque yo estoy comenzando en esto. Pero sí, gracias a todas. Suscríbete, suscríbete, suscríbete. Gracias. Un beso grande. Las quiero. Sé que también hay hombres aquí. Los quiero, los aprecio. Gracias, gracias por todo su apoyo. Por apoyarme durante este tiempo y espero que lo sigan haciendo. Y espero animarme a subir, ahora sí, que más contenido, más seguido. Porque hasta el momento pues lo estaba haciendo como un poquito relajada ahí lo que va saliendo. Y es que sí, soy así. A mí me gusta hacer las cosas al día. No preocuparme mucho por el mañana. Esa es otra cosa. ¿Qué voy a grabar mañana? ¿De qué va a ser mi contenido? No. Este video yo lo hice hoy porque me motivó a hacerlo. Porque hubo algo que quería compartir con ustedes y no quise esperar. No quise esperar. ¿Verdad? Pero no estoy pensando mucho en qué tipo de contenido les voy a traer mañana. Yo voy grabando según... Lo mío es vive un día a la vez. Así, me lo prometí desde el primer día. Un día a la vez. Porque si empiezas a pensar en el futuro, te vas a bloquear. No. Hay que vivir un día a la vez. Y bueno, y esto aplica para todas. Para todos los que están aquí con sus proyectos. No se afane. Dios es bueno. Dios es fiel. Y Dios contesta en nuestras oraciones siempre. Con su voluntad. Según su voluntad. Porque la voluntad de Él siempre es lo que nos conviene a nosotros. Y bueno, ahora sí. Bye. Gracias, gracias, gracias.